bienvenida gente de youtube hoy vamos a hacer la parte 3 de preguntas y respuestas todas aquellas preguntas y que me han hecho a lo largo de este canal este vamos a hacer el recuento de la última parte en la que nos quedamos si quieren ver la sección pasada 2 y la 1 en la caja de la descripción del vídeo viene esos vídeos si empezamos cintia guerrido dar cintia guerrido cuál es la página para poder comprarlas una página como tal no tengo está el facebook y la página del ida plus y a la que está en la caja de la descripción pero más que nada si las quieren comprar así rápido y no estar batallando manden un whatsapp a este número que se encuentra en el vídeo el ipsa número de teléfono como les estaba comentando el número de teléfono es este 618 266 1270 simplemente con mandarme un whatsapp con eso basta les envió su producto hasta la puerta de su casa dan y marín hola yo vivo en justo en texas sabes sabe usted si por acá las puedo encontrar en alguna tienda en particular por ejemplo donde venden vitaminas o algo así y como cuánto costarán la verdad no sabría decirte ya que no he estado en eeuu y no sé si haya producto original allá como tal no tengo algún contacto al referirte aquí en méxico no encuentran estos productos en las tiendas naturistas no sé por qué pero no los encuentran y es algo que particularmente si llegan a ver un producto con una imagen parecida no es original porque se los digo no venden en tiendas naturales era disculpa yo las he comprado pero se me perdió tu teléfono soy sandra de torreón por favor mándame mensaje o por aquí contáctame por favor como te he dicho sandra aquí está el número de whatsapp mándame whatsapp y nos ponemos de acuerdo para hacerte el envío marta alicia rodríguez sánchez disculpa tengo tomando el medicamento 14 días y no noto diferencia en mi cuerpo cuánto tiempo veo resultados puedo tomar dos no me pasa nada o me harían daño bueno marta tú nada más debes de consumir una cápsula al día si te llegas a tomar dos te van a hacer daño porque no es la ración necesaria que les damos a los clientes y posiblemente si no te están funcionando es que a lo mejor las compraste piratas porque porque desde la primera cápsula se sienten los efectos después verónica cumplido se puede tomar café mientras toma las pastillas y si se puede tomar café ya que por lo general la pastilla te da energía pero si te llegas a sentir un poco más acelerada simplemente dejas el café y listo dora montes hola ya tienen vida caja lo que es vida caja va a salir a mediados de marzo si quieren ir haciendo sus pedidos o preguntar mándenme whatsapp y yo les diré qué onda con la caja porque actualmente no hay como les comento no hay lida caja entonces mejor mándenme whatsapp para asesorarlos porque actualmente hay mucha piratería en el mercado se pueden tomar alternada con la otra lida por decir un día una y un día la otra no es recomendable debido a que son productos totalmente diferentes lo único que varían el producto es el porcentaje de ingredientes pero estás tomando dos cosas diferentes y no va a funcionar como tal venda juárez buen día venda a mayoreo donde puedo contactarte clara claro vendo al mayoreo lo que es vida plus y también lo que es la lipo si me quieren contactar envíenme whatsapp al número 618 266 1270 el número que está aquí es mi whatsapp mandenmelo y nos ponemos en contacto para enviarle su producto hasta la puerta de su casa Nina Ortega Rivas soy de Chile llevo tomando las dos meses he bajado poco de peso pero tal vez se deba a mi edad tengo 60 años necesito antecedentes para comprar se envían al domicilio he visto varios videos tuyos y aún no me dices cómo conseguirlas bueno Nina yo te cuento igual que en los videos pasados yo no puedo enviar a chile no puedo enviar a brasil no hago envíos internacionales tampoco a estados unidos por qué porque aduanas retienen producto por lo mismo que es medicamento no sé si lo puedan liberar o si se lo van a quitar y por eso mismo no hago envíos para esos lugares y van a perder su dinero yo no me puedo hacer responsable si aduanas les llega a confiscar su producto ya que es bajo su responsabilidad si pasa o no pasa pero igualmente puedo enviarlos bajo su responsabilidad Karen Bart ¿no las vendes por menudeo? si también vendo un Lida Plus al menudeo de 1, 2 frascos, 3 frascos hasta 100 frascos todos los que necesiten mayoreo y menudeo envíenme whatsapp y nos ponemos de acuerdo Lupita Briseño ¿tienes distribuidores en USA? ¿y cómo se toman esas pastillas? ¿un día? ¿una al día o dos? Lupita no tengo distribuidores en USA por lo mismo que acabo de decir no puedo enviar a estados unidos, a chile, fuera de méxico no puedo enviar y se toma una cápsula media hora antes del almuerzo y con eso basta y puede seguir su vida totalmente normal Iridian de Hernández ¿al llegar al peso que quiero solo las dejo de tomar y ya o tengo que ir disminuyendo la toma? Iridian las puedes dejar cuando tú quieras pero por lo general algunas personas la dejan poco a poquito poco a poquito y vuelven a su vida totalmente normal sin embargo puedes dejarlas de fregazo como te digo Sandra Ontiveros ¿sabes si se puede tomar por alguien con artritis? si, si, si se puede tomar alguien Sandra pero tú debes de seguir tu medicamento tal cual si no debes de dejar ningún medicamento y te sigues tomando tus pastillas totalmente normal Leidy Aguilar hola ¿tienes distribuidores en el DF o estado de México? mmmm actualmente no tengo distribuidores en el DF si quieres hacer distribuidores para el DF ya que bastante gente hay que quiere comprar ahí mandenme whatsapp y nos ponemos de acuerdo ¿por qué? porque si me interesaría a mi que hubiera un distribuidor en el Distrito Federal Sara Montero Sara Montero publica mucho en mis videos saludos a Sara ya que ella es brasileña y no puedo enviarle su producto envía para o Brasil quería mucho experimentar como he comentado y he dicho no puedo enviar para Brasil no puedo hacer envíos internacionales porque lo va a retener a Guayas bajo su propio riesgo si quieren que les envíe con mi no hay problema pero contacten Arvanas si este producto va a pasar con ustedes Karol ¿cuánto podría bajar con Lida Plus en dos semanas? mira lo que es Karol no te puedo dar números no te puedo dar dígitos ¿por qué? porque regularmente cada cuerpo es diferente y la pastilla trabaja de diferente forma en cada cuerpo puedes bajar un kilo, dos kilos pero así como eso puedes bajar un medio o simplemente puedes bajar tallas cada cuerpo trabaja diferente y tenemos un metabolismo diferente Gabriela Polarco ¿en qué momentos es recomendable tomar la cápsula? la cápsula es recomendable tomarla media hora antes del almuerzo o tu primera comida y con eso puedes seguir tu vida totalmente normal no es necesario realizar ejercicios ni dejar de comer pero ese es el único requisito tomarla media hora antes del almuerzo y seguir tu vida totalmente normal y por último nos llega este siguiente comentario todos los comentarios son aquí bien recibidos sin embargo a veces también es bueno cuestionarlos y aclarar ciertas cosas ¿cuál comentario es? Leticia Mendoza nos dice lo siguiente todas las Lidas vienen de China y ninguna de las de ahora dice Plus no están marcadas la mayoría que venden en México están marcadas y en el sello de garantía no se les entiende lo que dicen sin embargo las que mandan de China en el sello está claro en inglés y chino en ninguna donde yo las ordeno las Lidas que vienen de China traen Plus no se dejen engañar aclaro Leticia ese es tu comentario y tu punto de vista sin embargo yo vendo Lidas Plus marcadas y te voy a explicar por qué las vendo así y no como tú dices que no vengan marcadas yo llegué a vender Lidas sin marcar y no les funcionaron a ninguna les funcionó y desde que empecé a vender Lidas marcadas a todas les ha funcionado entonces ¿a qué me refiero? todas las pastillas marcadas van a funcionar y si no están marcadas no van a funcionar tú tienes tu punto de vista yo tengo mi punto de vista es para eso se hacen los comentarios para que todos lleguemos a una aclaración a una plática a una charla y por eso mismo hago estos videos si tienen dudas si tienen sugerencias si tienen comentarios déjenlo en la caja de descripción y yo igualmente después se las comentaré y se los responderé y haré un video correspondiente si tienen dudas si quieren comprar el producto ya saben dónde contactarme que tengan buen día y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!